Se ha río el paso antes de realizar esta nueva revirá por esta plaza niña que poco a poco se va llenando de personas, de mucho público también que se congregaba en esta calle Miguel Redondo y que han recortado por esta calle Esperanza Coronada por la que acaba de pasar el paso de Palio de la Virgen de la Esperanza. Esta es la plaza niña para el Santísimo Cristo de la Esperación. Ay, 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 como si fuera. A un lado y le llevaron por al Calvario. Y los cielos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Con Cristo vela, expiración. ¡Ay, ay, 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 ay! En el cielo, Cristo vela, a inspiración, ay, ay, cállese por un momento, que está llorando. Una flor, que me he roto el corazón, mirarla. Mirarla, mirar lo que está sufriendo la vida. Maré del mayor dolor. Maré del mayor dolor. Maré del mayor dolor. Bingo. Maré del mayor dolor.